Buenos días, damas y caballeros, nos encontramos en el barrio Buenos Aires de Río Lindo Cortés. Saludos de ahí al gran Edwin. Bueno, estamos en el barrio Buenos Aires de Río Lindo Cortés, cerca del Grito, donde están aquellos palos de almendro, es el famoso Grito. Y acá pues, esta es la carretera que va hacia los tubos. Esta es la carretera que va hacia el barrio del Suyapa. Este, pues, hacia el centro de Río Lindo Cortés. Para allá, donde va aquel vehículo, sigue pues Buenos Aires. Toda esta parte es de Buenos Aires. Y pues, están aquí trabajando en la segunda planta de la Iglesia Católica. Qué bueno, pues, que se están realizando estas obras acá. Una iglesia católica, realmente pues, alberga muchas personas. Personas que están en hermandad, personas que están, pues, dispuestas a poder servir a los demás. Y sobre todo, pues, también para poder hacer obras sociales. La Iglesia Católica, pues, se ha caracterizado por esa porque siempre, pues, tiene una buena proyección social. Y aquí, pues, se está trabajando. En la parte de abajo, pues, ya hay una planta, como un sótano, donde ya se están haciendo las reuniones de esta iglesia. Agradecer de manera muy especial, según entiendo, a, ¿cómo se llama? Un miembro de la Iglesia Católica, pues, que fue quien obsequió este terreno para que se hiciera la misma. Vamos a conversar con Don Mauro. Don Mauro, hágase un poquito acá para la sombra, porque ese sol está un poco bravo, ¿va, Don Mauro? Está un poco apretadita la calor. ¿Cómo se llama la iglesia? Esta iglesia, se me escapó el nombre, Don Mauro. Bueno, en esencia, lo que estamos construyendo es una réplica de la Virgen de Suyapa, ¿verdad? Entonces, de la catedral. Lo que es, es una réplica de la Virgen de Suyapa. Eso es lo que queremos construir. Como ven ustedes aquí, pues, estamos trabajando y estamos anivelando lo que es los muros. Si Dios nos concede permiso, hoy terminamos. Toda la nivelación de los muros, ¿verdad? Toda la nivelación del muro. Y ya después, ya nos quedaría solamente la puesta del bloque. Vale la pena aclarar, hermano, que aquí esto lo hemos hecho solo con nuestro propio esfuerzo. ¿Verdad? Solo con las ayudas de aquí, de nuestra comunidad. Si hubieran más hermanos en otro lado, que al ver esta toma, estamos trabajando en esta casa de adoración, pues, que bien sería que fueran solidarios con nosotros. Excelente. Vamos a aprovechar, Don Mauro, para poder poner un número telefónico, precisamente el suyo. ¿Cuál es el número? Este mío es el 94, 99. ¿94, 99? 83. Ok, permítame, 80... Vamos a ver. ¿83? 64. 83, 64. Ahí está. 94, 99, 83, 64. Este es el número que tenemos favorito. Ahí que lo vamos a tener en general. Excelente. Bueno, si alguien de repente que está en el extranjero, en España, y ha sido parte de la hermandad de la Iglesia Católica, pues, y qué mejor que sea del barrio Buenos Aires, ¿verdad? Sí, correcto. Pues sí, y me gustaría, hermano Marlon, que le diéramos una vistada a lo del sótano, del otro trabajo. Ah, claro. Solo observar aquí, verá, se ve como que es poquito lo que se ha hecho. Sí. En esencia tenemos lo del sótano, si usted gusta... Claro, vamos, vamos para allá. Y mire, este plantel acá en la parte de arriba va a quedar bastante grande, bastante amplio. ¿Cuánto es la medida, don Mauro, que tiene? Tenemos 25 pies de largo, 25 metros de largo. ¿25 metros de largo? Por 18. Por 18, bastante grande, ¿verdad? Es bastante grande. Bastante grande, mire, aquí pues se logra apreciar de una mejor manera. Allá en aquella parte, pues, estábamos en contraluz. Y mire, bastante grande el trabajo que están realizando. Y ustedes saben, pues, que los, ¿cómo se llama? Los productos de construcción hoy están arriba. La varilla, el cemento, la piedra, la cerámica, las canaletas, el zinc. Todo está arriba, don Mauro. Sí, totalmente ha subido una gran cantidad, un porcentaje de todo. Hermano, mire, aquí pensamos que va a ser la entrada principal. Aquí este muro va a ser para ubicar las gradas, para cuando ya ubiquemos todo lo que es el templo de arriba. Excelente, mire, se ha hecho mucho, gran fundación, ya toda la parte de arriba, pues, y esta es la parte del sótano, mire. Esto es lo del sótano. Aquí nos está sirviendo mucho para tantas cosas, para los materiales que nos traen. Cuando comparamos, para las reuniones religiosas que tenemos aquí. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Y está, pues, mire, si ustedes pueden ver, está con bases muy fuertes. Se ha invertido una muy buena cantidad de dinero y se sigue invirtiendo, don Mauro. Aquí, en este sótano, casi tenemos más de 600.000 empires, solo aquí. Sí, imagínese, es que es bastante grande. Sí, es bastante grande y aquí tenemos un apartado que también decidimos hacerlo. Aquí tenemos la madera, ¿verdad? Aquí tenemos aquí, nosotros, también aquí queremos instalar un baño y una pilita. Y en el sótano lo tenemos ocupado. Sí, con madera, mientras tanto, pero sí, en el futuro se va a instalar una pila ahí en baño. Aquí tenemos ya la instalación del árbol, que también nos va a faltar mucho, porque realmente ahí está la llave, como se observa. Pero ahí la tenemos. Claro, gracias a Dios, pues, ya está aquí ya avanzada esta parte, ¿verdad, don Mauro? Sí, hemos avanzado, porque esta losa nos costó bastante para ese trabajo que estamos haciendo. Solo en la parte de la loza, don Mauro, solo esa terraza que se tiró, pues, es una muy buena cantidad. ¿Cuántas bolsas de cemento se...? Nos llevamos 112 bolsas de cemento. 112 bolsas de cemento. ¿Y cómo está cada bolsa, don Mauro? Ahorita está a 205 y a 198, de que se quiera comprar. 112, o sea que solo ahí se gastaron una buena cantidad. Sí, súper cantidad de dinero, más todo lo en la varilla, que lleva solo varilla de 5 octavos y varilla de media. Ya media vez, pues, terminado, creo que esta parte de acá, pues, va a ser pulida, ¿va, don Mauro? Sí va a ser pulida, pero sería un paso que lo vamos a dar hasta bastante después, porque ahorita... Hay que avanzar la parte de arriba. Excelente. Bueno, es un buen predio que está ubicado acá en el barrio Buenos Aires. Así que nuevamente hacemos la invitación a los amigos que están en el exterior. Si quieren, pues, de repente formar parte de estas colaboraciones y, sobre todo, pues, poder apoyar a la iglesia. Saludos, dice Belkis Castillo. Saludos a don Mauro. Saludos a todos los hermanos de la ermita de Suyapa. Dice, bueno, está en España. Así que, Belkis, vos puedes hacer allá la cooperacha, allá con algunas personas que están allá, para que puedan apoyar esta construcción al 94-99-8364, don Mauro. Ese es el número. Ese es el número. Yo ahorita soy el coordinador del consejo. Están otros hermanos. Está el profesor Carlos Rodríguez como secretario. Busquemos la sombrita por allá, don Mauro. ¿Qué es el sol? Está el hermano Manuel también como miembro del consejo. Está Mirna Doblado, que es la encargada de asuntos económicos. Y así los otros compañeros, la hermana Soyla también, que está ahí colaborando con nosotros. Y realmente las comunidades eclesiales de base también hemos estado haciendo unidades para poder recoger recursos. Aunque también vale la pena mencionar que la municipalidad nos ayudó con 90 bolsas de cemento ahorita. Qué bueno, mire eso sí. Nos ayudó con varillas y no nos ajustó. Entonces hemos tocado que comprar como unas 25 bolsas de cemento más. Hemos comprado, por ejemplo, vale que estábamos un poco prevenidos. Hemos comprado ahí como unas 27 varillas de las de media, que cada una cuesta 290. ¿Cada varilla? Sí, casi 295. El costo total de cada una. Más las carrugadas y las de anillos totalmente. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque una vez que cerremos eso, ya de allí empezamos a seguir haciendo actividades para conseguir lo de los bloques. Excelente. Y veo que va a llevar una buena altura, don Mauro. Veo pues esas varillas que están ahí a nivel de terraza, bastante altas. ¿Cuál va a ser la altura más o menos? Yo creo que le vamos, estábamos hablando con el hermano Portillo, que es el encargado de la obra. Y aquí en el puesto, que van a ser como unas 17. Líneas de bloque. Sí, bastante grande. Pero va a quedar pues bonita y elegante también. Porque aquí al frente, en esencia, va a ser como si fuera que está viendo la... Una réplica. Una réplica ya de la Virgen de Suida. Qué bueno, bueno. Saludos, don Mauro. No sé si hay algún otro detalle por agregar para concluir esta transmisión. Bueno, nomás decir que le agradecemos a usted primero porque está haciendo este reportaje. Y luego suplicar a otros hermanos, ¿verdad? Que sí tienen la buena voluntad de colaborar con nosotros. Aquí estamos llevando un listado de todos los hermanos que nos apoyan y queremos brindar una buena administración. Aquí ahorita, hasta el momento, hemos estado trabajando muy bien. Las hermanas mujeres están haciendo actividades y así vamos luchando en este proyecto. Ahorita los trabajadores estamos encargados aquí. Por ejemplo, solo para que vean un promedio, están ganando 600 lempiras el mero albañil. Porque lo hemos convencido que nos ayude, ¿sí? Y los otros a 300, pero hay otros que cobran 700 lempiras. Sí, no, y realmente, realmente más bien, don Mauro, si consideramos el trabajo que realiza un albañil o un ayudante, sabemos pues que no ese es el costo, pero que de repente pues también se acomoda el presupuesto que hay. Porque pongámosle un costo real con este sol y todo, el ayudante mínimo tendría que ganar sus 600 pesos y el albañil tendría que ganar mínimo sus 1000 lempiras, por decirlo así, ya valorando un poco. Pero como usted dice, pues le han colaborado y ayudado a que pueda también proyectarse y poner un poco de su parte. Es correcto, aquí estamos pensando en hacer alguna actividad, que bien fuera que alguna institución para allá o algún amigo dijera. No les voy a ayudar con otra cosa, les voy a regalar un bingo y eso nos serviría para hacer actividad a nosotros. Verá, o cualquier cosa sería bienvenida, allá puede ser poquito, o lo que quiera cualquier hermano, cualquier amigo que sea solidario con nosotros. Bueno, muchísimas gracias Don Mauro, saludos muy especiales, bendiciones sobreabundantes y aquí pues el saludo muy especial a toda la gente hermosa que nos está viendo allá. Saludos a la gran Misael, bueno pusimos la cámara, la gran Misael está checando la transmisión también ahí, saludos. ¿Quién está ahí? ¿Quién más está ahí Misael? Tato. Tato, menos Tato. Eso, está en vivo checando ahí la transmisión, buena señal. Saludos muy especiales a todos nuestros buenos amigos del barrio Buenos Aires, así que apoyar esta bonita construcción del barrio Buenos Aires, la cual pues está en pleno fogueo, así que saludamos muy especialmente a los albañiles y ayudantes que también están a esta hora colaborando. El párroco que está ahorita, como quien dice, apoyándonos moralmente, pidiendo peticiones, es el padre Héctor. Entonces él nos está apoyando mucho también. Qué bueno, bueno. Saludos muy especiales para todos desde el barrio Buenos Aires de Río Lindo Cortés, el barrio más hermoso de nuestro querido municipio. Les saludamos de manera muy especial. Calidad. 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 Calidad.